Bueno, yo soy Moyokoyani y mi misión aquí es, en los próximos 30 minutos, tratar de no dormirlos mientras les explico por qué sería importante considerar mezclas de distribuciones en diferentes problemas que podíamos encontrar quizá en nuestro ámbito laboral o profesional, ¿no? Pero para romper el hielo quisiera un poco presentarme con ustedes para mantener esto a manera de charla y no nada más que sea algo que yo esté vomitando hacia ustedes. Entonces, mi formación fue de químico farmacéutico biológico y de hecho yo me dediqué a cultivar actinomisetos, una gran parte de la licenciatura. Después cambié de rama a algo un poco distinto, no tanto, en química analítica. Fue análisis de suelos para cultivo de maíz en las cuencas del Pacífico Mexicano. Posteriormente dije, esto como que no me llena, y me dediqué a... hice el doctorado en química cuántica en la UAMI-Tapalapa, donde aplicamos cosas de teoría de la información cuántica a sistemas químicos. Y de ahí, pues, ya me tienen aquí frente a ustedes platicando como científico de datos para OCC Mundial. Bueno, con esta breve introducción sobre mí, vamos a comenzar sobre esta plática. Espero, pues, sea de su agrado y que les quede algo que se puedan llevar como una experiencia. Primero, vamos a recordar que siempre que nos enseñan en los cursos sobre análisis de población o cosas de estadística, siempre nos ponen a la gaussiana como el caballo de batalla, como la función ideal para poder representar la distribución de una población. Y podemos representar cosas tan sencillas como el peso promedio en una población, los puntos por partido de un equipo de baloncesto o de un jugador. Podemos también ver cuántas palabras tecleadas por minuto de estos grandes escritores a ocho columnas en periódicos. Un montón de cosas podemos representar con una distribución gaussiana. En periódicos, muchas veces y casi siempre, no van a encontrar una sola población en sus muestras o a veces ni siquiera es una distribución gaussiana. Hay un montón de familias y ahí es donde te das cuenta que la distribución gaussiana es únicamente un modelo y hay que empezar a cambiar los modelos para poder afrontar algunos problemas. ¿Por qué sería importante? Me preguntarán en estudiar mezcla de distribuciones. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginen que están a cargo de una campaña de mailing. Ustedes, como gente que se dedica a analizar los datos, son personas que manejan una estrategia, saben que no tienen que actuar por capricho y deciden hacer primero un experimento para ver cómo es la distribución de su base de datos. Entonces, investigan los horarios del target y encuentran una cosa parecida a esta. Aquí pueden proceder de dos maneras. O sea, dicen, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Caso uno, y aquí les pregunto, caso uno es poner toda su baraja, apostar toda su baraja en una sola mano y decir, voy a considerar únicamente un valor promedio, le pongo promedio y lo que me arroje de la población y a esa hora voy a enviar los correos. O considero dos poblaciones diferentes, cada una con características peculiares, pero también que pueden ustedes segmentar y quizás te enviar temas diferentes a cada población. ¿Qué harían ustedes en ese caso? O sea, ¿tomarían el caso uno o el caso dos? El dos. Correcto, eso sería lo más congruente. ¿No? Pues precisamente es de lo que les voy a presentar ahorita, cómo la mezcla de distribuciones se puede encontrar en muchísimos casos. Decidí nada más manejar tres, pero los tres son abismalmente diferentes. Uno va a ser la actividad de Twitter a lo largo del día, otro es la población de los electrones en moléculas, y la otra es la ley de mortalidad de Gumpers y Mckigham. Cada uno de los temas, son temas diferentes, de campos diferentes, pero se pueden abordar con mezclas de distribuciones. ¿Ok? Pero antes de esto, quisiera que recordáramos un poco la parte teórica, para que no se les olvide, que la tengan presente, que es una distribución normal. Una distribución normal, no se espanten, no va a haber muchas matemáticas, nada más unas ecuaciones, dos o tres, a lo mucho, pertenece a la familia de las exponenciales. A diferencia de un crecimiento exponencial positivo o un decaimiento, al tener un término cuadrático, puede decrecer en dos lados. ¿No? Y tiene esta forma peculiar que conocemos. Este término de acá, bueno, está parametrizada con dos constantes. La primera, este bicho, se llama mu o promedio, es la tendencia central o el valor más representativo de mi población. También se le puede llamar como parámetro de localización, porque esa distribución se va a encontrar en ese punto. Si estamos hablando, por ejemplo, del peso promedio de los mexicanos, podríamos poner ese parámetro de localización en 80, 90, no sé cuál sea el peso promedio de los mexicanos, la verdad. Pero estaría parado en ese punto. El siguiente parámetro, que es la desviación estándar, o esta sigma, se encarga de ver qué tan lejos están los puntos de ese valor central. Se le conoce también como parámetro de escalabilidad o dispersión, porque me está diciendo qué tan alejados están de mi valor más representativo. Ahora bien, ¿de qué sirven los valores de sigma? ¿Nos pueden dar una idea de qué tanta certidumbre tenemos sobre nuestros datos o sobre la población? ¿En qué sentido? Un sigma más pequeño me va a tener una distribución más acusada, más estrecha, lo cual significa que mi distribución va a ser más certera. Conforme va aumentando el tamaño de sigma, o de la desviación estándar, la distribución se va siendo más ancha, más plana. ¿Qué significaría esto? Que todo es equiprobable. Entonces, no sabríamos siquiera qué valor es el más representativo de esa distribución. Ok. Con esto en mente, quiero que recordemos que muchas veces y casi siempre no existe una sola población. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es una mezcla de distribuciones? Imaginen que tienen esta cosa aquí rara que parece el elefante del principito, pero no. Es una distribución que tiene dos máximos locales, dirían los físicos, dos modos, dirían los estadísticos, dos picos, diría yo. Hay dos montañitas. Si se fijan, cada una de estas puede tener una distribución gaussiana, una función gaussiana, cada una parametrizada por dos constantes diferentes, dos mu's, dos sigmas diferentes. Y lo único que vamos a hacer, suena sencillo, es hacer una combinación lineal de esas dos, ponderadas por un parámetro, que sumado da uno para normalizar, y podemos representar efectivamente esa función. Cuando se representa por gaussiana, se le llama Gaussian Mixture Model, o GMM, y este es el caballo de batalla para la mezcla de distribuciones. Así como la gaussiana es el caballo de batalla para manejar únicamente una sola población, el Gaussian Mixture Model es el caballo de batalla para mezclas de distribuciones. Podemos tener dos, podemos tener tres, podemos tener cuatro, podemos tener varias. Obviamente la complejidad computacional aumenta conforme más distribuciones gaussianas estamos metiendo en la ecuación. Vamos ahora con los ejemplos. Ya una vez que vimos esto, vamos a ver la actividad de Twitter a lo largo del día. Lo que yo hice fue descargar todos los tweets que tuvieran, en este caso el hashtag Machine Learning, vamos a ver otros dos hashtags, ver cómo se distribuían a lo largo del día, y ver si el algoritmo de cierta forma podía segmentarme esas poblaciones. No voy a ahondar mucho en detalles técnicos, si quieren los detalles técnicos los podemos platicar en la parte de respuestas. Aquí solamente les quiero mostrar del alcance que puede tener este tipo de modelos. Entonces, cuando yo corro el algoritmo, me pone aquí una población con un promedio de las 9.20 horas más menos 2.8 horas, otra población que está a las 4 de la tarde y otra población que está a las 23 horas. Cuando yo quisiera hacer insights, aquí nada más es determinar las poblaciones. Ustedes, ya que tienen las poblaciones, pueden hacer lo que quieran. Si yo quisiera hacer insights, y lo hice nada más que no lo estoy mostrando aquí, podíamos ver que había diferencia en cuanto al lenguaje del tweet que se publicaba, lo cual era de esperarse, porque es un tema que está en la boca de todos. O sea, no nada más es algo de los hispanoparlantes o de los angloparlantes o francoparlantes, es un tema que está en boca de todos. Y esas diferencias de horarios, de hecho, corresponderían a gente de diferentes locaciones. Y por eso tenemos esta mezcla de tres distribuciones. El siguiente hashtag, ¡Viva México! Encontramos aquí un pico inusual, pero tiene que ver con la fecha con la que busqué ese hashtag. Y ustedes me preguntarán ¿a qué corresponde esa fecha? Cuando fueron lo de los Óscares. Toda esta gente estuvo tuiteando en toda esa hora de los Óscares. Y tenemos también dos poblaciones. De hecho, ya conociendo la historia, aquí debí de haber puesto esta distribución del otro lado, porque empezarían a tuitear aquí, hay un máximo, y después tenemos otra población que se despertó en la mañana y dijo, ¡Ah, qué pasó ayer! ¡Uy! Los Óscares, empecemos a tuitear. Y tenemos dos poblaciones en esa distribución. El siguiente hashtag, Elecciones2018. Aquí claramente hay dos poblaciones y el algoritmo efectivamente las detecta. Uno a las 10 horas y otro a las 19 horas. Tenemos gente que a las 10 de la mañana se pone a hablar en contra de López Obrador, de mí, de Anaya, de quien sea. En la oficina quizá, no sea esa hora. Y cuando regresa a su casa, parece que no tiene nada que hacer y se pone a tirar la misma basura de sus candidatos, ¿no? Entonces, este de aquí, el primer ejemplo de Twitter es para que vean que pueden existir esas poblaciones. Un algoritmo de mezclas de distribuciones las puede identificar y una vez que ustedes tienen las distribuciones, las podrían caracterizar y poder hacer el análisis que ustedes quieran y de manera más personalizada. ¿Cómo lo hice aquí? De manera rápida. Un API que se llama Tweepy, que sirve para sacar los tweets, los sacas en archivo JSON, de la librería de SQLearn ocupé el Gaussian Mixture, se saca la clasificación por horarios y después no metí aquí los dashboards interactivos, pero todo esto se hizo con Tableau. ¿No? El siguiente ejemplo, la población de los electrones. Esto es un poco más complicado porque sale del tema que varios manejan, pero pues trataré de hacerlo lo más suave posible y que lo entiendan. Supongo que ustedes han escuchado que es un átomo, ¿no? Sí, o sea, siempre han escuchado un átomo, está compuesto de protones, electrones, neutrones, etc. Pues bueno, cuando los científicos tenían la duda de saber que era un átomo, dijeron, vamos a agarrar esta cosa, esta partícula y la vamos a bombardear con fotones. Encontraron una cosa muy peculiar. Había unas zonas en donde los fotones pegaban y no atravesaban esa partícula y entonces no se reflejaba en una placa. Pero en cambio había zonas donde los fotones atravesaban como si no hubiera nada. Entonces teníamos una zona rica en electrones y otra zona que era deficiente en electrones. Si este de aquí no lo pusiéramos en dos dimensiones y lo pusiéramos en una, tendríamos una cosa así que se llama distribución radial. La distribución radial me dice ¿cuál es la probabilidad de encontrar un electrón cercano al núcleo? Si está cerca del núcleo la probabilidad es muy elevada y conforme voy alejando decrece y es más improbable encontrar un electrón. Entonces la probabilidad de encontrar electrones disminuye a ser lejos del núcleo como les comenté y aumenta cerca del núcleo. Ah sí, esto es lo que quería resaltar. ¿Recuerdan? Una gaussiana es casi parecido. Resulta que pertenece a la familia de las exponenciales ahorita van a ver por qué y esa cosa se le llama orbital que es la probabilidad de encontrar los electrones en un volumen de espacio. Entre más electrones tengan los átomos más complicada se vuelve la forma del orbital. ¿Sí? Entonces esto representar con ecuaciones analíticas se vuelve extremadamente complicado. No las puedes resolver a mano, no las puedes resolver con matemática, no se pueden resolver analíticamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, y si quieren hacer moléculas que es una combinación de dos o más átomos se vuelve aún más complicado porque si estas de aquí que estábamos viendo era para un solo átomo empezar a mezclar esto para moléculas de dos átomos, tres átomos, cuatro, cien, miles de átomos, eso se vuelve una bestialidad. Entonces su complejidad aumenta descomunalmente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mezcla de distribuciones en moléculas y me van a decir pero distribuciones ¿por qué? Si no es gente, no es una población, sí, es una población de electrones y entonces tienes que el orbital gaussiano puede representar un orbital atómico y tiene una forma parecida a la gaussiana que es la que estábamos viendo hace rato y cuando hablamos de moléculas es una combinación lineal como el gaussian mixture de estos orbitales. O sea, es técnicamente el gaussian mixture pero aplicado para entender cómo son las moléculas. Viéndolo de una forma un poco abstracta tenemos dos orbitales atómicos cuando se hace esta ecuación tenemos esta forma y se puede representar una molécula. Por ejemplo, está la molécula del agua H2O una molécula que tiene un oxígeno dos hidrógenos en total son 10 electrones cada uno con diferentes orbitales y varios cálculos después de mecánica cuántica que no tiene caso ahorita mencionarlos se obtiene esto. Esta es su densidad electrónica y como pueden ver es como una distribución de probabilidad en tres dimensiones cada uno de un átomo. Los pequeñitos son los hidrógenos el grandote es el oxígeno hay mayor probabilidad de encontrar electrones en el oxígeno y menor probabilidad de encontrarlos en los hidrógenos y lejos de los núcleos la probabilidad es ínfima casi cero. Y me dirán bueno, ya tienes esa población y de qué te sirve tener esa distribución. Se pueden calcular cosas como estas que es regiones donde se pueden donar electrones que se llama potencial electrostático tú sacas la densidad de la densidad haces otras ecuaciones y de hecho hay una teoría que se llama teoría de funcionales de la densidad que te dice que cuando tú tienes la densidad de una población la densidad una distribución de densidades puedes tener la información de todo el sistema. Entonces con eso se puede saber qué zonas pueden donar electrones o si se meten a un campo vectorial el flujo de los electrones todo a partir nada más de una distribución de población. ¿Qué se puede aprender de aquí? Las moléculas nos enseñan que pueden existir distribuciones de poblaciones diferentes átomos diferentes que pueden correlacionarse si hay una correlación de uno con otro y la densidad poblacional y esto quiero que lo tengan claro para cualquier problema la densidad poblacional nos puede brindar información de un sistema complejo. Vamos con el siguiente ejemplo la ley de mortalidad de Gompens-McKigham tiene que ver con la tasa de mortalidad este es un proyecto personal que está incompleto de hecho se los vengo a platicar por si alguno de ustedes quiere retomarlo ya sea por su cuenta o colaborar conmigo en donde traté más o menos de abordar esta cosa y ahorita les voy a platicar cuál es con otro enfoque u otra perspectiva que tiene que ver con mezcla de distribuciones se extrajo de la base de datos de Inegi del 2015 la tasa de mortalidad no recuerdo ahorita el número total de la población pero se tiene esta forma hasta ahorita les he hablado de mezclas de distribuciones todo ese tiempo les he hablado de mezclas de distribuciones ¿ustedes creen que aquí se puede abordar con mezclas de distribuciones? ¿como cuántas creen que hay aquí? levanta la mano los que piensan que hay dos distribuciones quizá ok los que crean que hay tres distribuciones más de tres ok parece que el censo va por ahí de tres más o menos ok sí ay perdón esta de acá tiene una forma muy peculiar empieza a los cero de años y decae eso no tiene forma de gaussiana esta de aquí aumenta muy lento y decae muy rápido podría tener forma de gaussiana pero con skewness y yo no les he mencionado nada de eso entonces no habría por qué considerarla ¿qué se haría? ¿cómo se aborda? hay una cosa que se llama distribución de gumpers que se ha ocupado en biología se ha ocupado en estudios de demografía y que tiene esa forma que estamos buscando un crecimiento relativamente lento y después decae muy rápido su forma es un poco más complicada tiene dos parámetros que no son mu ni son sigma no es promedio ni desviación estándar de hecho si quisieran sacar el promedio y la desviación estándar de esto tendrían que sacar otras integrales de esta misma distribución y ya podrían sacar el valor promedio y la desviación estándar estos valores de beta y de eta lo que van a hacer es darle la forma de cómo va a caer o cómo va a aumentar la distribución y la altura es una familia de las exponenciales pero si se fijan es una exponencial multiplicada por otra exponencial al exponencial o sea esto es complicado no sé cómo se le ocurrió a este cuate entonces si tenemos gaussian mixture model sería posible un gompers mixture model y quizá no es un gompers mixture model con gaussianas y tendría una forma parecida a esta tendríamos una suma una combinación lineal de funciones de gompers una combinación lineal de funciones gaussianas y lo que bueno lo que hice aquí pueden ver que hay una parte más oscura que la otra es a donde voy nada más ahorita todo lo demás no lo he hecho es lo que pretendo hacer nada más del scipy importe el gompers y norm y con eso ustedes pueden calcular esas funciones se ponen a hacer pruebas para ver si de verdad esto va a funcionar idealmente ya se tendrían que hacer toda la optimización de parámetros validar tu método eso todavía no llego y ya después se podría visualizar para análisis posteriores entonces en donde vamos ahorita más o menos tendría esta forma en el código hay dos distribuciones de gompers y una distribución gaussiana los que dijeron tres distribuciones estaban cerca porque de hecho aquí hay una que sería más o menos esta habría que recalcular el parámetro este hombro de aquí este pequeño piquito podría ser la gaussiana habría que calcular el parámetro de peso de la otra función de gompers y va tendiendo una forma muy parecida ¿no? esto de qué me serviría si yo tengo una forma de representar ya sea por distribuciones de mezcla esto le podría servir a gente que está en la parte de seguros y entonces podría vender seguros un poco más personalizados qué sé yo ¿no? o inclusive a las personas que se encargan de sacar sistemas de recomendación de fitness o de alimentación podrían decirle oye ¿sabes qué? ¿cuál es tu ingesta calórica al día? ¿qué consumes más? ¿carbohidratos o grasas? ¿fumas? ¿bebes? ¿cuánto ejercicio haces al día? y con esos datos podrías calcular más o menos cuál sería su esperanza de vida y de una forma un poco más analítica para terminar pues les quisiera decir que la mezcla de distribuciones no se limita a un solo campo ahorita vimos un ejemplo de tres pero puede existir infinidad de ejemplos se puede extender a diferentes funciones de distribución de probabilidades vimos la gaussiana vimos los orbitales atómicos que es parecido a la gaussiana pero no es como tal vimos la de gomper hay otras funciones como puede ser mezcla de mezcla de distribuciones de poissón las hay de hecho no sé se puede extender a cualquier tipo de distribución de población y si están en la parte de negocios si conoces a tu población vas a poder mejorar o vas a poder tener una mejor personalización del producto o servicio recuerden que las tecnologías de ahora están tendiendo a que seamos one to one o a algunos les gusta llamarlo human to human con eso yo les agradezco y pues si tienen dudas comentarios son bienvenidos gracias gracias